Gloria a Dios Pelearé la batalla como un buen soldadito Con la ayuda de mi Cristo venceré Si señor, aunque soy pequeñito Pero mi Dios es grande Juan David al gigante venceré Como José que venció la tentación Salió corriendo porque amaba mucho a Dios Y no como Conás que en un barco se fue Y pues el desobediente un gran pez se lo comió No, 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 a la iglesia voy contento Pues en Cristo me deleí Su palabra es dulce como la miel Si señor, seguiré este camino Pues el cielo es mi destino Con la ayuda de mi Cristo llegaré Como el Señor que en camino cumplió Y por ser obediente Tu día desapareció Y también a Cristo Cristo La nube se lo llevó Y a las nubes viene pronto Para llevarme a mí Si, 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 si Pelearé la batalla Con la ayuda de mi Cristo venceré Sí, Señor, aunque soy pequeñito Quiero mi Dios, Señor Cuando habita el gigante venceré Como José, que venció la tentación Salió corriendo porque amaba mucho a Dios Y no como Juanás, que en un barco se fue Y por ser desobediente Gracias de loco mío, no, 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 no A la iglesia voy contento Pues en Cristo me dené Su palabra es dulce como la miel Sí, Señor, seguiré este camino Pues en cielo es mi destino Con la ayuda de mi Cristo llegaré Como en hoy, que camino con Dios Y por ser obediente Un día desapareció Y también a Jesucristo La nube se lo llevó Y la nube viene pronto Para llevarme a mí Sí, 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 sí Aleluya Gloria a Cristo Jesús ¡A la mano!